Oh my gosh, look at it No lo veo Ay, quedará bien Ok, lo bajé un poquito Creo que ahí está bien Better Ok, nítido, perfecto Hola a todos, he vuelto Me siento media rara Hoy con este pañuelo, pero saben Que tengo que estar Comenzando a experimentar con mi pelo Porque, o sea, no con mi pelo Literalmente Me inspiré a usar pañuelos Ahora porque me estoy aburriendo de mi pelo Y mejor decorarlo con pañuelos y cosas Que luego hacer Algo de lo que me voy a arrepentir A.k.a. cortármelo Hola a todos, he vuelto En el video de hoy vamos a estar Hablando de mis favoritos del mes de agosto Hoy es No sé qué día es Pero ya es septiembre So prepárense Porque este mes Vienen Súper random No se rían de mí So no Vamos a comenzar Para que este video No sea tan largo Que sea preciso Corto y preciso Es lo que quería decir Vamos a comenzar Por maquillaje Luego vamos Para la categoría Corporal Y luego vamos Para las cosas random Vamos a comenzar Con maquillaje Primero que nada Quiero mencionarles Que al fin Probé Si han visto los videos Ya lo saben Los videos anteriores De maquillaje Pero A mí tampoco Es que lo he usado tanto Pero he estado Amando El P.Louise Makeup base Makeup base Cosmetic base Perdón Tengo el color Rumor 1 El cual Si vieron mi video Probando esto Por primera vez Sabrán que I freaked out Porque se veía Muy clarito Y que se yo Pero en realidad No 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 se nota tanto Me gusta Tiene mucha cobertura Me encanta Lo mucho que Como que destaca El color De las sombras O sea No sé si me explico Cada vez que pongo Una sombra Encima De este De este Primer Base Para los ojos La sombra Se ve Mil veces Más intensa Como que da Su máximo potencial No se ve ahí Como que medio opaca Medio meh Se ve Como Como se ve En la paleta O en donde sea Y eso Es lo que me Lo que me gusta Y lo que me sigue llevando A seguir utilizando esto Desde hace tiempo Quería comprarla Quiero hacer Una serie de videos Que tenga que ver Con prebases Para los ojos Y todo eso Solo Si les interesa Dejenme saber en los comentarios Y denle like Para saber Que Es una buena idea Y que puedo Puedo hacerlo Hasta ahora Este es el eyeshadow Base Que va ganando Mi corazón Pero a quien le sorprende Honestamente Me tardé mucho En probarla Pero valió la pena Segundo que nada Lo tengo ahora mismo En mis ojos Quizá no se nota tanto Porque terminé tapándolo Un poco Con otra sombra Pero Estoy utilizando La crema La crema La sombra En crema De Colourpop Es de las últimas Colecciones Que sacaron Esta es De la colección De Wild Nothing Esto es una nueva Formulación Para Colourpop Salió Como que se estrenó Con esa colección De Wild Nothing Que es la colección De cactuses Bien cute Bien beautiful Bien earthy Este es el color Moonbeam Y me encanta El tono Me encanta La formulación Porque no es demasiado Cremosa Que se forma así Un revoluz Y se hace creasing Y todo eso Pero no es Tan áspera Y dura Y fea Que no se difumina bien Como que Es un buen In between Seca bien No se mueve Me encanta El tono Porque no es así Demasiado cool tone Que se ve como Sucio en los ojos Pero no es demasiado Warm tone Es un color Neutral perfecto Un marroncito No muy oscuro No muy clarito Me encanta Beautiful Lo tengo ahora mismo Como que En la cuenca De los ojos Y como que En el outer corner Pero El outer corner Lo tapé un poco So Vamos a verlo En el crease Por último De maquillaje No recuerdo Si lo mencioné En mi último video De Agosto Creo que no Porque no lo había Utilizado lo suficiente Pero ya Puedo decir oficialmente Que It's all good La paleta De color pop Es de mis favoritas Definitivamente O sea Cada vez que voy a hacer Un maquillaje Últimamente Siempre Termino cogiendo esto Porque Me atrae Siempre termino Usando colores De esta paleta Me encanta Me fascina El color story Porque es como Que Como que Perfecto Entre neutrales Y rosaditos Y beautiful Y amarillito Me fascina No sé Qué más decirle O sea Miren qué lindo La formulación Ustedes saben Que I'm a sucker For La formulación De color pop Y ya Eso es todo Lo que tengo que decir Compréenla No se van a arrepentir Aquí es pelo Y cuerpo ¿Por dónde empiezo? Por el pelo Por el cuerpo Vamos a comenzar Por el pelo Esto ¿Por qué Esto le sorprendería? Si honestamente Yo creo que Todo el mundo Ama esto Pero es que Verdaderamente Esto es un exitazo Y yo no me di cuenta De lo mucho Que lo amaba Hasta que Dejé de usarlo Por varias ocasiones Porque no tenía Como que el tiempo De ponérmelo Y dejármelo Un rato Full full Sino que tenía Como que prisa Y me tengo que lavar El pelo rápido No me da tiempo No me da tiempo Y me di cuenta De lo bueno Que esto estaba haciendo Para mi pelo Cuando no lo estaba utilizando Por ejemplo Ahora mismo No lo tengo puesto Mi pelo se ve un poquito Como el Cranky Crispy Pero este es básicamente El paso número 3 De Olaplex O sea El hair El hair perfector Repairs and strengthens All hair types Esto Yo no sé Huele rico Es miniatura O sea Literalmente Esto cuesta 28 dólares Es miniatura Es más pequeño Que mi mano Pero Yo lo tengo Desde Estaba Todavía Bastante reciente La Cuarentena So Me ha durado bastante Y yo tengo mucho Pero Porque obviamente No necesitas tanto Es Una vez a la semana Que lo utilizo So Tampoco es que lo utilizo Así Tanta Tanto No lo he utilizado Todas las veces Que me he lavado el pelo Pero casi todas Hace como dos o tres lavadas Que no lo utilizo Porque siempre He tenido Prisa En estas últimas veces Que me he lavado el pelo Pero anterior a eso Siempre Religiosamente Y no me daba cuenta De lo exitoso que era Yo como que todo el mundo Raving about it Y yo como que I mean O sea Es bueno Pero como que No noto la diferencia Hasta que No lo utilicé Y se notó La diferencia Que me deja el pelo Bien suave Se ve fuerte No sé No sé Cuál es la tecnología Detrás de esto Pero Si lo estás considerando Pruébalo O sea No te vas a arrepentir Créeme Believe me Yo era de las que Lo estaba utilizando Literalmente Y estaba como que Esto no es la gran cosa O sea No entiendo Ahora entiendo Esta última vez Que me lavé el pelo No los utilicé Pero los estoy utilizando Cada vez que me lavo el pelo Y estoy súper impresionada Yo soy de las que No Nunca Quería utilizar El shampoo violeta A veces Utilizaba Conditioner Pero yo era de las que Me lavo el pelo Con Conditioner Me lavo el pelo Con un shampoo normal Y luego utilizo Una mascarilla O algo O me pongo Un living Para el pelo rubio Porque no me gusta El pelo se me enreda Además cuando utilizo Shampoo violeta Pero sorpresivamente Estos Estos Este es el Este es el shampoo Y este es el conditioner Y están funcionando Súper bien No me enredan Tanto el pelo No siento que me lo resecan Ni me lo maltratan Me enjoqué No tienen sulfatos Lo cual Es paraben free Es vegan No tiene gluten Y whatever Whatever No sé La tecnología De esto Pero ajá Siento que sí Me ¿Cómo que se dice? Como que Me Reviene No sé De que el pelo Se me ponga Como bien Amarillo Y casi Anaranjado By the way No he dicho Ni lo que Este es el L'Oreal Paris Everpure Sulfate free Color care System Brush toning Purple shampoo Y purple conditioner De L'Oreal Tiene más nombre Que paquete Esto es random Primera cosa random Pero Tengo que mencionarlo He vuelto A mi amor Por Dove Yo antes Hace muchos Muchos años Atrás Era una chica Dove A mi me gustaban Todos los shampoos Y los jabones Y todo Dove Pero dejé Los dejé atrás Cuando comencé En este journey De tratar De no tener Parabenos Y cosas En mis Jabones Y que se yo Entonces He tenido El journey Ha sido largo He estado utilizando Uno de instituto Español Que no tiene No tenía sulfatos Ni parabenos Ni nada de eso Pero me estaba Resecando la piel Bueno Si me pongo A Mencionar Todos los jabones Y cosas que he probado Sin parabenos Pues La lista Es super larga Pero hace poco Estaba en Walgreens Y yo estaba Como que Tentada a comprarlo Pero no quería Por los parabenos Entonces Me dio con leerlo Y ahora No tienen sulfatos Ni parabenos Are you joking? Like hello? Y fue como que Aleluya Y estoy en especial So compré este Ahora mismo estoy utilizando este Es el Refreshing Cucumber And Green Tea Y esto Es Melancólico para mí Este olor Me recuerda Como a mi infancia Y compré El que tiene olor A lavanda También Ese no lo he probado Pero ustedes saben Que a mi me gusta La lavanda O sea La lavanda Don't like Chones Un exitazo So Quería mencionarlo Porque No me ha dado problemas No tiene parabenos No tiene sulfato So para mi Eso es un plus No me ha dado problemas No se me ha vuelto A resecar la piel Y huelo bueno Y lo último De cuerpo Siento que se me está subiendo Lavanda esta Es el Body Butter De la Bang Body Y Sarah's Day Esto Les voy a ser sincera No me gusta O sea No es que no me gusta No me encanta El olor So Esto está aquí Purely because O sea Purely for Whatever No sé cómo se dice Solamente Por el acabado Y como que Lo rico que se siente En la piel No tanto por el olor No es que no me guste Pero es que No me fascina Pero El acabado Lo es todo Lo ven aquí Es súper sólido Es bien Como que Difícil De coger Mucho producto Yo creo que Por eso es tan pequeño O dura más No sé Entonces Lo ven duro aquí Cuando Lo Calientas Entre Tus dedos Tu piel Whatever No sé si se nota Se pone como que Una textura Gruesa Aceitosa Pero no es Aceitoso Malo No sé No sé Es bien Glowy Te deja la piel Bien glowy Se siente bien Hidratada Te dura el glow Muchas horas Y simplemente Es un sueño No sé si se nota Comparen No sé si se nota Pero And by the way Butter me up Yo dije Body butter No se llama Body butter Se llama Butter me up Brightening skin butter El olor es Coconut and lime Ok Vamos para la categoría De los randoms Esto es súper random Prepárense Un bolígrafo Este bolígrafo Me lo regalaron Una compañera Es el paper made Write rose 1.0 No sé Me regaló Dos de ellos Porque La primera vez Que lo utilicé Es como Tan fácil De escribir Con él Es un bolígrafo De gel By the way Es tan fácil Escribir con él Y qué sé yo Que yo como que Oh my goodness Le pregunté ¿Dónde tú compraste eso? Yo quiero comprar de esto Y me dijo Yo te regalo Definitivamente Se ha convertido En uno de mis favoritos Porque si ya saben Comencé las clases Estoy escribiendo Mucho últimamente Siempre Siempre Sale bien Uno Con un buen Bolígrafo Que no te va a fallar Es mi favorito Lo amo Lo recomiendo Búsquenlo en Walmart Ella me dijo Que las compro en Walmart Cuando vaya a Walmart Definitivamente Voy a tener que chequear Más de esto Porque me gusta mucho Lo próximo Esto no es tan random Ok Es el libro De skin care De Caroline Hirons Si ustedes no siguen A Caroline Hirons Y están interesados Por el skin care Definitivamente Búsquenla En Instagram Ella hace Lives No estoy segura Si es los domingos Y los miércoles No estoy segura Pero Siempre está haciendo lives Probando productos Dando reviews Contestando preguntas Sobre skin care Y me encanta Su personalidad Ella es Leo Bien sarcástica Me encanta Como que Lo real Que ella es Ella te regaña Relajando Su forma de enseñar Sobre skin care Es bien única Y me encanta Definitivamente Yo confío en ella Y confío en su advice By the way Ella es esteticista Y tiene muchísimos años De experiencia Ha trabajado con un montón De gente importante En la industria Del skin care So Si voy a aprender De alguien Tiene que ser De Caroline Me gusta Como ella va Al grano No son Mucha babosería Ella explica Todo Como uno necesita Te habla Sobre ella Sobre como Comenzó Con el skin care Te habla También sobre Ingredientes Importantes Te habla Sobre El skin care A lo largo De tu vida En cada etapa De tu vida Te habla Sobre como Crear Tu Night time routine Tu Morning routine Problemas Específicos Con la piel Cuanta cantidad De productos Utilizar Cómo aplicar Todo O sea Literalmente Todo By the way Se llama Skin care The ultimate No nonsense Guide Búsquenlo Por amazon Lo compré Por amazon El penúltimo Favorito Son estas gafitas De aquí Australia Y son Unas Están sucias Ok Perdón Son unas gafitas De blue light No las miren mucho Están sucias Lo sé Pero es que no vinieron Como que Con un live De esos Y no sé Tengo que comprar uno O no sé Encontrar uno Por ahí I don't know Esto es un Lifesaver Yo no sabía Lo exitoso Que era esto O sea Yo por un momento Hasta pensaba Que eran Como que un Gimic Pero esto Es un éxito Yo soy De las que Utiliza Mucho Las computadoras El ipad El celular Especialmente El ipad Porque tengo que estar Editando los videos Y subiendo videos Y whatever Whatever Más lo que veo Más yo estudio Ahora literalmente En la computadora Estoy mucho tiempo En el screen Se me cansa Mucho la vista Y a veces Me dan migrañas Debido a eso O sea Me da un dolor En el ojo Izquierdo Que es como que Lo peor del mundo Mundial Porque literalmente Dura como Tres días El dolor Por más que tome pastillas Y todo eso O sea Una vez el dolor Está ahí No se va Especialmente Cuando me vas A la regla Maybe esto es TMI Pero en verdad No es TMI Cuando me vas A la regla No sé si es Que estoy más sensible O I don't know why Casi siempre Si me vas A la regla Y utilizo Eso como Normalmente utilizaría El ipad O la computadora O el celular No sé si es Que estoy más sensible Pero siempre Termino con dolor En el ojo Y esta vez La última vez Que me bajo A la regla Estuve todo el día Con esto Yo no me voy A quitar esto Es más Estuve dos días Corridos Que no me los quitaba Y guess what No me dio migraña So esto Funciona Está comprobado Y más que comprobado Por mí So Definitivamente Aprovechen Últimamente Están tirando Muchos especiales Hace poco Tenían uno Que era Si comprabas Dos pares De la lista Que ellos tenían Te salían Cada gafa A 20 dólares So dos gafas Por 40 dólares Está bien Y tienen gafas Regulares Y tienen gafas De esta O sea De blue light Also Me gusta el color O sea Son rositas Se ven bonitas Y lo último Esto sigue Random ¿Ok? Están listos Estoy obsesionada ¿Ok? O sea Esto To be honest Esto ha sido Un favorito mío Por muchos 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 Años Literalmente Este Ay Tengo calambri Pero ahora En la cuarentena Es como que Uno siempre Tiene que tener Algo Para Snack So Compré Una vez Compré Una Se me acabaron Rápido Porque mi mamá Como que Las encontró Buenas También Y Ella fue Y compró Estaban especiales Y ella compró Como tres paquetes Y los tres paquetes Se acabaron Como que Más rápido De lo que debieron Y Desde ese momento He estado Cada vez que se me acaban Tengo que ir a comprar más Tengo que ir a comprar más Mientras que antes Era como que se acababan Y Ok Dentro de dos meses Me compro otro paquete ¿Ok? Son adictivas Son delicious Las tienen que probar Las Pringles Al contrario De cheddar Saben malas Así que Prueba esta Porque esta sabe buena Me encantan Porque son como que Gruesitas No son así Como Grasosas Como las leyes Originales Y eso Es todo Por el video De hoy Esos son todos Los favoritos Del mes De agosto ¿Cuáles han sido Sus favoritos Del mes de agosto? ¿Han probado Alguno de estos? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Cuéntame abajo En los comentarios También recuerden Dejarme recomendaciones Abajo en los comentarios Porque To be honest Ya mismo Se me están Se me van a acabar Las ideas So por favor Por favor Déjenme recomendaciones De videos Abajo en los comentarios Y yo haré lo posible Por hacer lo que Ustedes me pidan Recuerden darle like Darle share Darle subscribe Y darle a la campanita Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Recuerden que estoy Subiendo videos Cada martes Es jueves Jueves y sábado Y ahora Me siento rara Porque lo hice así Y yo creo que El orden es así Recuerden que siempre Les dejo Abajo en la descripción Los productos Mencionados Al igual Que mis redes sociales Definitivamente Vayan abajo En la descripción Y chequen A ver todo lo que dice Y nos vemos En el próximo video Bye Chau